Hola gente, ¿cómo están? Otra vez Sebastián, estoy con Juan Carlos y con Ernesto. Seguimos con nuestros videos tétricos de Halloween, de terror. Y esta vez toca hablar sobre cine de brujas, que es un tema que debo admitir no se me había ocurrido porque creo que no he visto tantas películas sobre brujas. No hay muchas. No hay muchas. Es algo bien específico, pero creo que tú has visto varias, ¿no? Conoces varias. Sí, sí, sí. Sobre todo creo que es un subgénero dentro del cine de terror que ha tenido un auge interesante en los últimos años. De hecho, han habido películas de brujas a lo largo de todo el siglo XX, pero quisiera concentrarme en un par de ejemplos puntuales. Uno, que de hecho fue decisivo a fines del siglo pasado, que fue el proyecto de la bruja de Blair. Sí, claro, claro. Si bien es cierto, en la película nunca vemos a la bruja del título, pero su presencia se siente permanentemente. Para quienes no la han visto o para quienes no la recuerdan, la película trata sobre tres estudiantes que supuestamente, o tres cineastas que han ido a filmar un documental sobre una, sobre la leyenda de la bruja de Blair en unos bosques y supuestamente desaparecen. Y el metraje encontrado, de lo que ellos grabaron, es lo que el espectador está viendo. Fue una de las primeras películas conocidas de fan footage, ¿no? Si es que no la primera. No, primero fue Holocausto Caníbal. Claro, Holocausto Caníbal es como que el abuelo de ese. Es el abuelo de ese, pero de la sección. Pero no es que hablar fue todo un suceso cultural porque... Totalmente. Claro, claro, claro. Aparte de la película en sí porque es un caso de marketing bien particular porque la vieron como si fuese un caso de verdad. Y este... Contrataron actores no desconocidos. Desconocidos y aparte de eso les dijeron, este, no aparezcan en público por cierto tiempo. Entonces, este, como que se quería buscar referencias de ellos y no había. Claro. No, y en esa época el internet no era muy... No era lo que esa obra. Estamos hablando de 1999. Claro, claro. Y yo me creí en malo y yo me compré libros, o sea, todavía lo tengo, que te contaba toda la leyenda de la bruja y con testimonios y, o sea, ahí me la creí. Claro. Brevemente. Pero ahí este, te das cuenta que, claro, es falso, ¿no? Obvio, claro. Pero... Claro, luego se descubre que finalmente, o sea, toda una estrategia de marketing y finalmente sí eran actores y habían simulado todo esto. Un director mío. Pero tú viendo la película incluso ahí te dicen, esto fue de verdad, te lo crees. Porque la película está hecha de tal manera de que incluso creo que para filmarla le dijeron a los actores, ya, ustedes van a ir al bosque con su cámara, le dan un mapa con la ruta y nada más. Entonces, de repente los tipos están en la carpa y empiezan a escuchar ruidos afuera y eran los directores siguiéndolos y tirándoles cosas a la carpa. Eso es lo que ellos no sabían, pues. Entonces, las reacciones son genuinas. O sea, los tipos están muriendo el miedo. Y fue un suceso, además, porque fue considerada durante mucho tiempo una de las películas más rentables de la historia del cine. Fue baratísimo. Porque costó menos de 500 mil dólares y recaudó millones de dólares. Exacto. Entonces, por cada dólar invertido generaban como 100 mil dólares de ganancias por cada dólar invertido. Entonces, fue una película interesante. Fue una película muy bien hecha porque era efectiva. O sea, realmente sí te causaba cierto terror. Sí. Identificarte con los personajes y sentir que hay una presencia siniestra que los rodea, que no puedes ver, pero que está a tu alrededor y que definitivamente te va a matar o te va a hacer algo. Y es otra de esas películas que yo creo que te acuerdas cuando la viste. Exactamente. La experiencia, ¿no? Yo cuando la vi, yo la vi en la sala de mi casa y era algo parecido a esto. Y creo que cuando llegaron al final de la película y encuentran la casa, yo ya no pude más. O sea, te juro que dije ya. Es una película totalmente claustrofóbica. Y me paré y me acuerdo que me fui, o sea, digamos que es el televisor, y me fui hasta la puerta de la cocina donde había luz y me quedé parado en el umbral mirando porque me sentía más seguro donde había luz, ¿no? Entonces, este, y eso es algo que muy pocas películas pueden lograr. Es cierto, es cierto. Yo la vi, la película, una sola vez en el cine. De esto ya creo que la película tiene 18 años. Claro. Pero puedo recordarlo, puedo recordar la experiencia de haber visto la película y el terror que sentí y cómo me creí gran parte de lo que me querían vender como si fuera algo real. Y eso, para que haya pasado tanto tiempo, tiene su mérito. No, de todas maneras, claro. Y de ejemplos más recientes de otras películas, hay una película que no pensaría uno a primera impresión que es una película de brujas, es El Conjuro. ¿Cuál es la primera? La primera. La película de James Wan del año 2013. Que, como ustedes recuerdan, trata sobre los esposos Warren, que son esta pareja de esposos especializados en temas paranormales. Claro. Que llegan a una casa, una granja, donde han estado sucediendo una serie de fenómenos raros. Y cuando empiezan a investigar, descubren que la casa perteneció a una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII, que lanza una maldición sobre todos aquellos que ocupen esa propiedad o esa casa, ¿no? Entonces, es un caso similar al del proyecto La Bruja de Blair, donde realmente no vemos al personaje de La Bruja, pero su presencia se siente como una presencia maligna constantemente alrededor de la película, y ocurren ciertas cosas malignas que son fruto de la brujería. Claro. Entonces, es otro ejemplo bacán de cómo poder hacer películas de brujas sin mostrar a la bruja. Claro, es súper sutil, es como una presencia constante, pero como es medio sobrenatural, no está físicamente la bruja ahí. Es que yo creo que si tú te haces una película de brujas, y pones la imagen típica que hay de brujas, pues, este, la... La viejita. La viejita con el sombrero negro. Con el sombrero negro en punta. La garroja en la nariz. La garroja en la nariz en negro, así, tipo, la del mago de Oz. No te da miedo. Otra película de brujas en mago de Oz. Y ese es el momento que tú dices, ya esta serie se fue al hoyo. O se fue a la comedia. Claro, claro, claro. Entonces, como dices tú, entonces, sabiendo eso, yo creo que has dicho, bueno, sabes que si lo mostramos literal, fácil no se ve bien. Claro. Seamos un poco más sutiles. Claro, claro. Aparte que siempre dicen que el terror funciona cuando no ves. Exacto. Lo desconocido siempre la arma. Tipo tiburón, que nunca ves al tiburón, ¿no? Claro, claro. Para mí ese es el mejor tipo de cine de terror. Sí. El terror sutil en el que no te muestran una... al villano, al monstruo, al personaje maléfico, sino que es una presencia que no puedes ver, pero que sabes que está ahí y que causa terror porque no sabes por dónde va a venir o qué va a hacer o cómo va a causar daño. Claro, porque siempre dicen, o sea, lo que uno se imagina siempre puede dar más miedo. Por supuesto. O lo desconocido, lo inesperado, lo que no sabes, lo que crees que está por ahí, pero de repente no. Exacto. Una película que de hecho también sobre brujas, que maneja el terror de una manera muy sutil, pero que sí muestra a la bruja, es justamente La Bruja. Claro, claro. La película de hace dos años, de Robert Eggers. Muy buena. Sí, muy buena. A mí me gustó mucho. Que fue una película también de muy bajo presupuesto y que fue todo un boom, ¿no? Sí. Porque también no fue un gran éxito de taquilla, pero recaudó bastante más del esperado y incluso creo que hasta ganó el premio mejor director en Sundance por un premio importante. Sí, sí, sí. Y sonó bastante. Y felizmente llegó a nuestra cartelera, porque es una película tan peculiar e independiente. Es un milagro. Sí, yo creo que, si bien es de terror, es otro tipo de terror. O sea, yo me acuerdo que la febrera de cine y hubo gente que... O sea, delante mío había una tropa de quinceañeros que a la media hora sacaron el celular, ¿no? Sí, seguro. Entonces yo dije, pucha, que honestamente creo que se equivocaron, ¿no? Sí. Pues había una tipa con su pareja atrás y creo que la tipa le dijo, este, me vuelves a traer acá y te termino. Sí, seguro. No, pero claro, el terror ahí va de forma más sutil y yo creo que es algo también... Y esto, bueno, ya nos estaremos saliendo del tema, pero algo que funciona bastante en el cine de terror es cuando es un terror más cercano a lo tuyo. Exacto. O sea, una película que te... Aparte de que, claro, te muestran monstruos y toda la cuestión, ya te están diciendo otra cosa y yo creo que el terror en este caso es de... viene del hecho de que está ambientada en el siglo pasado y son las actitudes que habían en ese entonces, estás hablando de gente que es bien religiosa, ¿no? Sí, claro. Y no te puedes creer que alguna vez hubo gente que pensaba igual que ellos. Claro, claro, claro. Yo creo que el terror va por ahí. Sí, sí, sí. Es algo bien perturbador porque no te la crees, es un maltrato físico y psicológico dentro de la película que en épocas como estas no tiene por qué existir. Exactamente. Eso es, y para quienes no lo han visto, no lo recuerdan, es sobre una familia que está en Nueva Inglaterra y que me parece que es siglo XVII o XVIII, no lo recuerdo muy bien, pero son expulsados de una comunidad de puritanos porque hay una maldición, creen que hay una bruja en la familia o algo así, entonces se mudan a una aldea al costado del bosque. Y lo interesante es cómo se va generando la tensión entre ellos porque son como los marginados o los apestados que forman su pequeña comunidad, que es solo la familia. Claro. Pero empiezan a pasar cosas extrañas, desaparece el bebé de la familia y eso es al inicio de la película, los animales también empiezan a comportarse de manera muy extraña y eso es lo que me gustó también de la película, cómo te genera terror a partir de la presencia maligna de animales. Sí. Conejo. Black Phillip. Black Phillip. Y Black Phillip. Black Phillip se roba la película. Sí. O sea, realmente nunca pensé que un animal de granja, una cabra, una cabra negra, podría ocasionar tanto terror. Sí. Sí, incluso este, bueno, sin contarla, pero el momento en que ya se revela, digamos, Black Phillip, es un momento que yo creo que en cualquier otra película hubiese dicho que idiotez. Claro, ¿no? Sí. Pero en este caso sí fue como que... Sí, y a mí me puso súper... Me hace acordar una película como Arrastrame al Infierno de Sam Raimi, que también tiene una parte donde sale un animal hablando, que yo me acuerdo que la vi y en esa escena dije, ya. O sea, ya fue esta película. O sea, me apareció la cumbre, la estupidez, pero en esta película sí funciona. Sí, funciona. Funciona y realmente te la crees y sientes, como tú dices, una incomodidad y un terror real. Claro, y después cuando empiezas a captar lo que te está diciendo la película, eso es lo que perduró, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que antes de verla había leído este... que la iglesia de Satan le dio el visto bueno, ¿no? 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 En verdad, la recomendaron y todo la cuestión. Gracias. Y yo dije, ¿qué onda? Y la fui a ver y al final dije, ah, ya, ya entiendo. Y entiendo por qué. Claro, entiendo por qué. O sea, y... Eso fue lo que me perturbó. Y dije, pucha, siempre. O sea, es bien arriesgado lo que te estás diciendo acá. Realmente, si a ustedes les gustan, están de repente cansados de películas de terror que son más clásicas, más llenas de clichés, más convencionales y los golpes de efecto. Claro, los violines. Esta va por otra ruta. Definitivamente. Entonces es una experiencia diferente a lo que se ha visto en cine de terror reciente y creo que esa es gran parte de su encanto y de su originalidad. Sí, sí. Y si quieren ver una película de brujas que no sabe terror, vayan a ver Hocus Pocus del 93. La de Disney. Hocus Pocus, las brujas con Angelica Houston. Claro. Que bueno, los niños sí los trauma, a mí me trauma. Sí. Pero obviamente no... Es una de esas películas que yo recuerdo haber visto en mi infancia. Es de la infancia, claro, sí. Y que le guardo un especial cariño. Sí, claro. ¿Quién va a olvidar ese centro donde el chico lo transforma una rata? Claro. Así que bueno, esas son nuestras recomendaciones. Comenten por ahí si es que les gustó, si les han visto, si no las han visto. Y de repente hacemos un vídeo más, no sé, ahí veremos. Y bueno, gracias por acompañarme como siempre. Chau. Nos vemos.